Muy bien, en la ronda de candidatos regionales que hemos invitado a Telenoticias nos acompaña Leonardo Bañasco, ex presidente de la comuna de Braeú que va nuevamente por un nuevo periodo de gobierno el próximo domingo 14 de noviembre elecciones nacionales, provinciales pero nosotros, como hemos dicho, reiterado en el transcurso del programa nos hemos ocupado de dialogar con nuestros candidatos regionales para conocer un poco toda la realidad, todas las ideas, los objetivos de gobierno porque nos interesa regionalmente y conocernos entre todos nosotros cuáles son las mejores y más grandes intenciones y sueños de cada uno de ellos para engrandecer a nuestras comunidades Leonardo, gracias por estar nuevamente Gracias Marcelo, como siempre, gracias por la invitación es un orgullo, es un placer venir y poder estar acá en los estudios del canal de ustedes de acá de Cheneal Ladeado recuerdo cada vez que vengo que nos visitabas mucho en nuestro periodo frente a la comuna de Braeú en las distintas obras que íbamos haciendo éramos una gestión de territorio y vos venías siempre y hacíamos las notas en el territorio Exacto, bueno, Leo ejes de gobierno charlamos un poquito la otra vez cuando nos encontramos ya estamos cerrando la campaña a nivel regional los ejes de gobierno, de un futuro gobierno a partir del 10 de diciembre si la comunidad de Braeú así lo decide cómo ha encarado el grupo el trabajo, los objetivos Tenemos planteado, analizado y venimos en estudio un montón de ejes venimos trabajando mucho con autoridades provinciales en este momento, bueno, venimos de Villada estuvimos con María de los Ángeles Agnún con Marcos Salinovit con Pedro Augusto de acá del Nodo entregando un desfibrilador acá al Sanco de Villada estuvimos el otro día en Vigán con Tití Sorzón, o Amado Sorzón el Secretario de Vivienda y Hábitat de la provincia con quien ya en reiteradas oportunidades hemos hablado de las problemáticas de vivienda que tiene la localidad de Braeú y la asunción del compromiso de poder resolver las problemáticas que tenemos que es, en política se le llaman bombas cuando un gobierno le deja algunas cuestiones para que reniegue el gobierno entrante nosotros nos encontramos con algo de esto que no se ha podido desactivar creo que el gobierno actual, también Tomás creo que lo vi que estuvo haciendo la nota acá está más o menos en una situación parecida bueno, esto lo vamos a desactivar con el compromiso de los funcionarios provinciales estuvimos reunidos también con Silvina Frana la Ministra de Infraestructura de la provincia con quien también hablamos de estas cuestiones hablamos de las obras públicas que Braeú necesita que Braeú se merece que tiene que ver con las calles del pueblo con el acceso al cementerio con terminar las viviendas que todas estas son obras que dependerían de este ministerio del Ministerio de Infraestructura y con Silvina también asume el compromiso de poder llevar adelante estas obras así que puntualmente si tenemos que elegir dos o tres puntos uno clave es la obra pública vamos a trabajar fuertemente en la obra pública como lo hemos hecho en estos dos periodos de gobierno que estuvimos frente a la comuna creo que hemos hecho obras públicas que han quedado que se han mantenido y permanecen y hoy la gente lo puede disfrutar bueno, hoy con el gobierno provincial de Omar Perotti queremos apostar muy fuerte a la obra pública junto con el senador que también está acompañando mi función como coordinador departamental estamos realizando actividades de apoyo a las instituciones de acá de Chañar hemos acompañado para realizar algunas obras que se empezaron a ejecutar como acá en el Sanco local y algunas otras, la comisaría bueno, todo esto es lo que queremos llevar a Beraguque hoy las puertas están abiertas hoy tenemos todas las condiciones los compromisos así que estamos y queremos retomar retomar algunas gestiones que nosotros considerábamos que tenían que ver con políticas de Estado que deberían tener continuidad más allá del partido político que estuviera frente a la comuna y esto tiene que ver, por ejemplo con la educación nosotros consideramos que Beraguque debe tener una casa del estudiante para que las familias que no pueden sostener a su hijo o a su familiar estudiando en Rosario puedan tener este acceso y que la comuna pueda estar acompañando y facilitando para que nuestros chicos nuestros jóvenes puedan seguir estudiando esto va a ser una política que vamos a continuar las vamos a mantener para que Beraguque tenga su casa del estudiante los convenios con las universidades como lo hemos hecho con un caos para que puedan quien no puede viajar y estar en Rosario estudiando o en Bernado Tuerto que pueda estudiar desde nuestra localidad ya tenemos algunos ejemplos de algunos adolescentes adultos que tienen su tarea laboral y en los periodos que no están trabajando pueden estar estudiando y se están llevando adelante carreras universitarias creo que esto fue otro de los aciertos que hemos tenido en la gestión como el fondo rotatorio este fondo que la comuna destinó una suma de dinero para fortalecimiento de los emprendedores esto ha ayudado a que los emprendedores puedan acceder a algunas herramientas y algunas inversiones para acrecentar lo que están haciendo o llevarlo adelante esto también va a volver lo dejamos todo armado y en funcionamiento pensando como decía antes pensando en la política de Estado que deberían tener la continuidad de los gobiernos bueno este fondo rotatorio estuvo parado durante dos años ahora por suerte tiene un arranque nuevamente bueno nosotros lo vamos a fortalecer tenemos relación directa con gente del Ministerio de la Producción como Iván Camatz como el mismo ministro donde hay herramientas económicas para el fortalecimiento nosotros en nuestras mesas de trabajo estamos analizando que es muy difícil el empleo femenino entonces queremos apostar fuerte también al empleo femenino buscar dentro del área de educación proyectos talleres formaciones que tengan que ver con que la mujer pueda tener una salida laboral en los pueblos que se hace muy difícil vamos a acompañar firmemente con el gobierno provincial todo lo que es el boleto educativo rural lo que es el Santa Fe Más que a través del Santa Fe Más hay una herramienta donde los adolescentes pueden formarse pueden capacitarse y dentro del periodo de formación van a recibir una remuneración económica que los va a acompañar y a sostener y ayudar a que puedan llegar a a recibirse y después la segunda etapa del Santa Fe Más tiene que ver con un acompañamiento para que puedan llevar adelante el proyecto y de lo que han de lo que se han formado y poder llevarlo adelante y ejecutar una salida laboral lo que tiene que ver con la cultura vamos a a fortalecer nuevamente creo que es algo que que también quedó ahí en el tintero la famosa fiesta de las colectividades que nosotros estamos orgullosos de lo que se hizo creo que el pueblo de Bragú está orgulloso de volver a tener un montón de gente de distintos lugares que nos ha visitado que nos visitaba que esperaba la fiesta y que fue una fiesta que puso a Bragú en un lugar muy importante en la región como los carnavales también los carnavales tenemos un grupo de chicas impresionante que pudimos llevar a los distintos pueblos para que puedan mostrar el arte que hacen eso fue también hermoso tenemos proyectos más concretos también que tienen que ver con el arreglo del zanco que es un proyecto que ya lo teníamos presentado dentro del Ministerio de Salud que está muy avanzada la gestión ya estaban acordados los acuerdos políticos para poder hacer la obra y después quedó ahí en el tintero que también es otra de las cuestiones que hay que terminar como el proyecto de la reparación de la comisaría y el juzgado este proyecto que nosotros presentamos en el año 2016 que también estaban los acuerdos estaba todo en condiciones para que se pueda hacer las condiciones en las que se encuentran estas dos dependencias Beravebu no se lo merece hemos hablado con el Ministro Laña para llevar adelante esta obra y están nuevamente están en todas las condiciones con el gobierno de Omar Perotti para resolver estas cuestiones que tiene Beravebu después como para ir cerrando yo no sé cómo estamos de tiempo Marcelo hemos estado caminando las calles del pueblo eso es lo que me interesaba saber también la parte ya más cercana la cercanía con el vecino que es el cierre de la campaña no es el puerta a puerta si, muchas veces uno habla de todos los proyectos que tiene todas las cosas que podemos llevar adelante todo lo que podemos ejecutar lo que tiene que ver bueno ya lo nombré lo que tiene que ver con vivienda lo que tiene que ver con el consejo juvenil que es una una actividad que vamos a incorporar a la gestión todo lo que tenemos pendiente para medio ambiente pero bueno yo también me quedaba pensando en esto que nos pasa en la visita con los vecinos el vecino si bien hay distintas demandas pero lo que más predomina es lo habitual lo cotidiano lo del día a día ¿qué quiere decir esto? hay vecinos que nos han dicho mirá yo lo que quiero es no pisar más barro algo tan sencillo como eso nosotros vamos con las obras con la infraestructura y el vecino quiere no pisar barro algo sencillo como eso que en estos momentos estuvimos un periodo muy largo de seca ahora bueno tuvimos algunas algunas lluvias que evidenciaron que hay cuestiones que la comuna se tiene que poner a trabajar y responder a estos reclamos que tienen los vecinos cosas puntuales como esa no quiero pisar barro es lo que nos decían los vecinos en esta caminata bueno nos piden que vuelvan las actividades culturales nos piden que se hagan respetar los reglamentos y las leyes o las ordenanzas que ya estaban vigentes vuelvo a insistir tienen que ver con la política de Estado hay cuestiones que más allá de quien esté al frente deben tener una continuidad que eso hace al orden y a la proligidad del pueblo y por lo que he escuchado de los vecinos esto no se está respetando y es las cosas que nos vienen pidiendo estamos tomando nota estamos tomando nota de todo esto puntualmente también las familias que se vieron afectadas por este plan de viviendas que sigue sin resolverse hace más de 6 años asumimos el compromiso con ellos yo les decía que no soy de mentir no es mi costumbre cuando asumo un compromiso es porque sé que lo voy a llevar a cabo y el compromiso es terminar esas viviendas las vamos a terminar como sea con la provincia o con fondos comunales hoy candidato pero si soy presidente comunal esas viviendas las vamos a terminar de una vez por todas y vamos por más viviendas vamos por más viviendas porque Veradebu tiene un déficit habitacional de importancia un déficit de lotes que también tenemos un proyecto que tiene que ver con lo nombré el otro día que estuvimos en el cable local de que la comuna pueda empezar a recuperar estos lotes que están abandonados estas viviendas que están abandonadas que no se usan que están los usos altos que tienen problemas de papeles de deudas bueno trabajar fuertemente en esto para regularizar estos terrenos y que la gente que no tiene su vivienda su terreno pueda tener acceso a esto y empezar a resolver este gran problema que tenemos en Veradebu Leo te agradezco que hayas venido seguramente en lo que en el transcurrir los próximos días va a haber un contacto más directo como le he dicho a todos los los que nos han visitado con la gente para seguir llevando adelante las propuestas bueno tenés un compromiso de exposición de ideas esta noche con nuestro compañero Adrián Serra en Veradebu que va a ser también muy enriquecedor para la gente de Veradebu y también para la región que volverá a escuchar ya la opinión de los candidatos bueno como siempre gracias por venir y después del 14 seguiremos en contacto seas presidente comunal por voluntad de la gente de Veradebu o en el lugar que te toque trabajar en la política por la provincia y por la región a mí fundamentalmente lo que me interesa es potenciar la región y conocer las ideas y las realidades de nuestros pueblos cercanos porque tenemos bueno ese contacto permanente diario y son los mismos problemas las mismas incertidumbres las mismas alegrías y bueno esta pandemia nos ha mostrado que tenemos que trabajar juntos para poder resolver todos los conflictos y las cuestiones de la gente coincido Marcelo coincido plenamente creo que dentro de nuestros periodos de gestión también hemos trabajado por esta unidad regional hemos hecho trabajos en comunes muchos reclamos en comunes con los presidentes comunales bueno yo tengo muy buena relación ahí bueno con el patito acá con Matías también bueno nos llevamos bien y así con los distintos presidentes comunales bueno acá con Arteaga con Julián Vignati y te puedo nombrar así un montón en toda la provincia siempre trabajamos por el bien común por la región junto al senador Rosconi y lo vamos a seguir haciendo yo sé que la gente el vecino de Bravau está solicitando algunas cuestiones yo sé que ellos nos acompañan yo sé que ellos saben que lo que hicimos lo hicimos bien que no era el momento de haber estado fuera de la comuna que era el momento de estar dentro yo sé que nos van a acompañar yo sé que nos van a votar así que estoy casi seguro y convencido que después del 10 de diciembre nos va a encontrar acá en este estudio como presidente comunal nuevamente gracias por venir gracias ya volvemos gracias 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 Gracias.